Lo que hace es desarrollar mecanismos de coordinación. Respetamos el reparto competencial y el funcionamiento institucional, mientras otros evitan debates que nos incumben a todos. Todas las instituciones debemos trabajar juntas para conseguir salir de esta situación. Y a todos los grupos diré también que no hay ninguna duda de que el Partido Socialista defiende el concierto económico. Defendemos el concierto económico, defendemos la Constitución y el Estatuto, las leyes de las que nos hemos dotado y cualquier cambio debe realizarse con acuerdo y con consenso. El rechazo sin propuestas conduce al inmovilismo. Al señor Andrés le tengo que decir que el único partido que dice una cosa y hace la contraria es el Partido Popular. Le decía a usted en la primera intervención que presentar esta moción significa no querer conocer, porque creo que lo conocerán, la situación en la que nos encontramos o por lo menos no querer aceptar diferentes propuestas para resolverla. De verdad, señor Andrés, antes de presentar este tipo de mociones, piensen lo que han hecho ustedes como partido en su trayectoria en la defensa foral. O si quiere, se lo recuerdo yo. Pues además de votar en contra del blindaje de las normas forales fiscales, por mucho que usted aquí haya defendido lo contrario, ustedes recurrieron normas forales a los tribunales, lo decía el señor Ulibarri, por las que hemos tenido que pagar las vacaciones fiscales. También han subido unilateralmente el cupo. El Partido Socialista respeta el entramado institucional, vela por el cumplimiento de las leyes de las que nos hemos dotado y también de las forales. No sirve que el Partido Popular diga en esta Cámara que las diputaciones forales son instituciones depositarias de derechos históricos del pueblo vasco y no insten ustedes a todos los gobiernos e instituciones al máximo respeto a nuestras normas y a nuestras competencias. El único partido que ha posibilitado la Constitución y el Estatuto con sus votos siempre ha sido el Partido Socialista. Así que, por favor, señor De Andrés, predique con el ejemplo. Y aclárese, porque hablando de ejemplos, habla con usted aquí en esta tribuna como ejemplo a Estados Unidos y critica, por otro lado, al Partido Socialista porque propone un buen Estado federal. Le recuerdo que Estados Unidos es un modelo federal. Bien, el Partido Socialista defiende y seguirá defendiendo nuestras normas, pero eso no es óbice para plantear debates. Debates para avanzar, para progresar y para mantener los servicios públicos. Y aclárense, porque, como decía, es que con ustedes en gobierno son una máquina, además, de hacer independentistas. Al señor Luis Barri le diré que las leyes se pueden cambiar, porque, como decía antes su compañero, el señor Salgado, las leyes las hacen los políticos. Pero hay que cambiarlas con los mecanismos legales previstos en las propias leyes, no con violencia ni con desafíos soberanistas que no unen, que solo dividen a los ciudadanos y rompen la convivencia. Por eso, además, por las leyes y por decisiones de tribunales están ustedes desde la pasada legislatura en estas juntas generales. A la señora Moyúa le diré que en el año 2013 había un pacto con el Partido Nacionalista Vasco para reformar o, por lo menos, debatir hacia dónde se podía evolucionar en dos leyes. Una de ellas era la ley municipal, que ya está en marcha, y otra era la reforma de la ley de territorios históricos. Por tema de agenda parlamentaria, como el próximo año habrá elecciones al Parlamento Vasco, ustedes no la presentaban y por eso la hemos presentado nosotros, para debatir y discutir en el Parlamento Vasco. Tres territorios, un país, mismos derechos, servicios y obligaciones para todos los vascos, independientemente del territorio en el que vivan. Porque igualdad no es uniformidad, porque usted tiene diferentes realidades, pero sí que se requiere coordinación. Al señor Carrera le diré cada de ustedes en el clavo al decir que escuchar al señor Andrés parecía escuchar al Partido Nacionalista Vasco. Y yo diría que van allá, es que están sacando en diferentes iniciativas que están presentando en esta Cámara el alavesismo en clave electoral. Pero, por otro lado, he de decirle también que no compartimos con ustedes la no defensa del concierto económico, sí las referencias a la coordinación institucional para mejorar los servicios a los ciudadanos. Al señor García Modelleno le diré que esté usted tranquilo, que para la financiación adecuada de los ayuntamientos, para eso presentó el Grupo Socialista también la ley municipal y está debatiéndose en el Parlamento Vasco. Y al señor Bizarro también le diré con el debido respeto, bueno, que ustedes acaban de llegar, pero de verdad que se lleva tiempo trabajando para mejorar los servicios y la vida de los ciudadanos y luchar por la igualdad. Y la propuesta de reforma de la Ley de Territorios Históricos, pues sabemos que supone meternos en un jardín, pero creemos que es necesario saber hacia dónde vamos y lo que queremos. Hay que funcionar de manera coordinada, de tal manera que se optimicen los recursos para facilitar los servicios a los ciudadanos. Muchas gracias. De eso se trata. Muchas gracias, señora Jiménez. Gracias. Gracias. Gracias.